Hay cosas dificilísimas, como por ejemplo, aprender a escribir chino con sus kanjis, como aprender a bordar como mi abuela que hacía pájaros y flores en unos manteles enormes, como el cálculo diferencial integral, dice Victoria, que también podríamos meterlo en esta cosa de cosas dificilísimas, aprender a jugar bridge no es tan fácil, y como el críquet. Críquet, el críquet, ¿son grillos? Son grillos, son grillos. ¿Es un juego de grillos? Es el juego de grillos que le nombran, que le dicen, que le llaman. Y vamos a tratar de explicar más o menos qué es el críquet. Yo tal vez no lo entiendo bien, así que quédense. Aquí en el 22, no se vayan, no se vayan. Amigos de Agarabía TV, pues estamos aquí contentísimos de estar otra vez en una emisión más de este programa. Y hoy tiene algo realmente raro, extraño. Para los que no sabemos nada de este deporte, pues siempre todo dice críquet, nos remite a grillos, pero no tiene nada que ver con los animalitos, sino que es un deporte de origen medieval, por ahí medio oscuro, medio raro. Y Fernando, que es más versado en los deportes que nosotros, nos va a ir contando todo poco a poco. Vamos a tratar de desenredar esta madeja. Y para empezar, ¿cuándo ya se fue llamado críquet? Porque primero eran nada más estos como juegos de la gente. Eran juegos, sobre todo de pastores, que estás horas y horas en la montaña. Mientras las ovejas comen, desiervan el montaña. Y entonces empezaban con herramientas de granja o con arillos de metal, a empujar una, a pegarle a una pelotita ya de lana o con una piedra redonda. Una piedra medio redondeada. Redondeada. Y empezaban a pegarle, a batearla. Voy a usar muchos términos beisboleros porque yo de críquet no sé mucho. Entonces a lo mejor digo batear, ¿no? Pero se le dice bater, ¿eh? Sí, 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 se le dice bater. Y así empezó el críquet allá por la edad media. Empezó a evolucionar. Ya empezaron a haber algunos clubes, o algunos no clubes, pero algunos juegos ya entre equipos, ya 1.600, 1.700. Oye, pero 1.598 de acuerdo con este artículo. Pero tú dijiste que ahí ya también empezó a haber el críquet de la gente que tenía ocio, que podía estar muchos días en ocio, que eran las personas nobles, y el críquet de los que no tanto. Pero eso no sé si fue ya después. Eso fue posterior de cuando lo que estaba contando Fernando. Aquí el primer documento donde parece ser que ya lo mencionan es en 1.598, ya mencionado como el juego de críquet, pero todavía no se parecía mucho al críquet actual, ¿no? Y con todas las reglas y eso, pues tuvieron que pasar siglos realmente para que se estandarizara. Eso que acabas de decir es una carta, das de cuenta, de un personaje de un municipio, de un condado en Inglaterra, que deja escrita una carta que sí, y me recibieron y comimos y jugamos críquet y... Dicen haber jugado que dice críquet. 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 Oigan, a ver. Tengo aquí la carta, no crean que sé tanto. Me gustaría preguntarle a Fernando, que es el que sabe, no confundir críquet con croquet. No. A ver, ¿qué es el de Alicia? Es el de Alicia, el país de las maravillas. Es que es un... Exactamente. Te vas con un mazo, es sobre el pasto. Sobre el pasto, son unos arillos que se clavan en el pasto, como túneles, y tú tienes tu masito y le vas pegando como en el billar y tienes que ir pasando por todos los túneles, como tú le dices. Ajá. Y el que lo haga en menos golpes, este, gana. Ese es el croquet. El croquet, un dato aparte, se jugó como deporte olímpico en París, 1900. Este es ese. El croquet. El croquet del masito, del jardín. Que tuvimos también de chiquitos, muchos, ¿no? De chiquitos. Ajá, porque era como fácil de instalar. Exactamente. Pero solamente una persona pagó boleto para ver el... El croquet. Había una persona de croquet. En la final de croquet, en 1904, ya no hubo croquet. Por eso Luis Carlos lo puso en Alicia como un reporte aburrido. Aburrido. Sí, también era de nobles. De nobles. Pues es que no tenían todo el tiempo del mundo, tenían estos grandes jardines y prances en su casa. Sí, sí, pues voy a poner. Había que hacer algo para... Pues ponemos unas cositas ahí. Ajá, y aparte las señoras vestidas con sus vestidos largos, yo sé que, pues, ¿cómo iban a poder jugar algo más movido? Pues tenía que ser así de... Exactamente. Totalmente. Sí, es como cuando el tenis, si ves partidos antiguos de tenis, traen pantalones largos, traen camisa larga y traen chaleco. Y traen chaleco. Este... ¿No? Claro, claro. En Francia, etcétera. Bueno, también es medieval el tenis. Es medieval también. Pero ya estos, digamos, a principios del siglo XX, con sus chalecos y todo. Y entonces, imagínate el calor en verano. Entonces, uno gana un punto, ¿sabes qué? 15. 15. No, no, no. Yo este pinche chaleco, este pinche chaleco ya no lo acabo. Yo por eso nunca... Y el siguiente 30, ¿no? El chaleco de lana, además, sí, claro. Sí, el siguiente 30 y ya, 30 y 40 y ya, vámonos. Eso dice uno por uno. Oye, yo aquí me pregunto, ¿cuántos deportes nos han heredado los ingleses, los británicos? No los ingleses, los británicos. Porque dicen que el golf es escocés. Bueno, el golf es escocés, el fútbol. También el golf se jugaba mucho en Holanda, Países Bajos y todo eso. Pero fíjate, golf, golf, fútbol, tenis. No, el tenis es francés. Ah. El tenis es francés. Ah, mira, yo pensé que era el... El básquetbol, el gringo, el voleibol gringo. Sí, no, 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 no. Pero, por ejemplo, el críquet. El críquet. Que después, obviamente, dio por resultado el mejor de los mejores, el rey de los deportes, el béisbol. Pues voy a desmentir a Pilar. El rugby, ¿el rugby, inglés también? Sí, también. Eh, el béisbol, el béisbol no viene del críquet. Viene de un deporte que se llama Rounders. Rounders, sí, eso sí sabía. No, 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 eso es una cosa distinta. Pero yo pensé que el Rounders tendría que ver con... No, no, nada. Entonces es totalmente gringo. El béisbol, sí, totalmente, totalmente. Bueno, el Rounders era un juego que se jugaba en Inglaterra y que lo llevaron a las colonias. ¿Y el Rounders cómo era? Sí, claro. Muy parecido al béisbol. Eran tres bases, etcétera. De hecho... Pero el críquet sí tiene un lanzador y sí tiene alguien que tiene que darle a la bola. Oye, nena, allá en dos o tres novelas de Jane Austen, si uno se pone a... ¿Qué dice? Veníamos a jugar Rounders. Sí. Mucho las niñas las jugaban. Ajá. Y era justamente... Ajá, sí. Dale a la pelota y... Exacto. O sea que Jane Austen lo menciona. Ah, sí, del Rounders. Bueno, pues el críquet es una cosa complicada. Vamos a un corte. Vamos a tener que ir a un corte. Y van a tener que... A ver si me puedo explicar. Porque yo tampoco... Nunca he visto un juego de críquet. Bueno, sí los he visto, pero no lo entiendo. No lo entiendo bien. Y es un deporte... Es el deporte más popular en el mundo después del fútbol. Es lo que les iba a decir, ¿eh? No se hagan de que... Aquí es un... Estamos hablando de una cosa que está rara, no es tan rara. No, 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 no. Vamos al corte y regresamos. La silla eléctrica fue pensada como una alternativa más humanitaria que la horca. Thomas Alba Edison encargó una nueva versión de la silla para venderla al gobierno en Nueva York. Fue aprobada en 1889. Se le colocaba al condenado un electrodo en la cabeza y otro en las piernas. Se le aplicaban al menos dos choques eléctricos durante varios minutos. Usualmente la piel se derretía y se pegaba las correas. Los órganos internos se quemaban, aunque en ocasiones el reo no moría. En los modelos actuales se aplican 2450 voltios durante 15 segundos. Ejecutar a alguien por esta vía tiene un costo de 217 dólares con 25 centavos. 150 son para el verdugo. El resto del dinero es usado en una navaja de afeitar, crema, una esponja, una máscara de cuero y pañales. El otro día estaba viendo en el Twitter y de pronto cuando entras a las noticias veo ahí la final de los New Delhi Landers con los Bombay Travelers. Estoy inventando los nombres, pero son unas superestrellas, estrellas impactantes, impactantes. Son, haz de cuenta, como Cristiano Ronaldo y Messi juntos. Los siguen millones de personas, se toman fotos con ellos, anuncian hasta pasta de dientes y cerveza, lo que sea. Y pues son las estrellas del críquet indio. Acuérdate que este deporte se juega prácticamente, se juega en muchas partes del mundo, pero los grandes competidores que llegan a un campeonato que se llama Tests, son Inglaterra, Australia. ¿Cómo un web? Sí, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Pakistán, India. Entre Pakistán y la India deben, son más que los chinos, tienen... Sí, claro. ...los mil millones de habitantes. Y los estadios, la cancha del críquet es muy, muy, muy grande. Es más grande que una cancha de fútbol. Es ovalada, digamos, una elipse, muy, 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 muy grande. Y entonces los estadios son enormes, porque les ponen tres pisos, y no es como en el béisbol, que nada más tienes esta parte para poder jugar, sino que ellos tienen... Sí, lo rodea todo como los... Lo rodea todo. Entonces son, hay unos estadios que caben 300 mil personas y se llenan, porque el deporte es muy bonito. Ajá. Algún día lo entenderé. Pero el deporte visualmente es muy padre. No es fácil de entender. Oye, pero a ver, te voy a preguntar una cosa. Ahí decía que también la misma, se llama la Liga Internacional... La ICC. Ese es el organismo regulador. Y la Liga es la Mary Bone Cricket Club. Esa fue la primera. Esa fue la primera. La irlandesa llaman Imperial League, o no sé qué. Esa liga ha hecho más cortos los... O sea, que ya no duran cuatro horas, que duran dos horas y media cada uno de los partidos o juegos, para que la gente los pueda ver con más expectación, sobre todo los jóvenes. Sí, pasa lo mismo con el béisbol, que lo quisieron hacer. No lo han logrado mucho, menor de tres horas, porque tres horas ya para un cuate de 25 años, le parece estar tres horas ahí. Tiene una característica. Todos los jugadores están vestidos de blanco. Sí. Sí, sí está de la frente. La defensa y la ofensiva de blanco. Y no tienen números. No, tampoco. Ellos, como decía Jorge Ibargón Goitia, hay que ser amigo del kinder de este cabrón para saber quién está jugando. ¿Quién está jugando? Sí, todo el mundo corriendo. César Campos. Ajá, sí. ¿Eh? César Campos. Sí, sí, mira ese César. Ajá, no, pero aparte, cuando se mueven y corren, o sea, realmente... Sí, 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 ¿qué pasó? Bueno, eso fue parecido... Distinguir al contrincante. Parecido al béisbol, es a lo que más se le puede parecer, pero no. Los bates son más o menos... Son planos, de más o menos de 15 centímetros. Y casi un metro de longitud. En esta zona, digamos, elíptica, hay una zona cuadradita, rectangular, rectangular más bien, que se llama The Pitch. Ahí en The Pitch están los pitchers y los bateadores. Igual que en el béisbol hay ofensiva y defensiva. Los que están a la defensiva están en el campo. En el campo. El campo y la ofensiva, el bateador. La pelota se tira por arriba del brazo, muy por arriba del brazo. Tiene que botar en esta área, a donde llega el bateador, a donde está el bateador, y el bateador tiene que batearla. Pero hace un poco de abajo para arriba. Sí, es muy difícil, es como así. Sí, sí, no así, sí. Exactamente. Y atrás del bateador hay tres palitos, como de 30 centímetros, que llaman widgets. Sí, widgets, los famosos widgets, sí. Los widgets. Que son unos palitos están así, ¿no? No, no, son verticales. Son tres verticales y están unidos como por la punta aquí en el chito del aire, lo estoy viendo. No te los puedo enseñar porque está diminuto, pero son tres palitos así, como de este alto y con una proporción como así. Y unidos. Y unidos como en una barrita arriba. Con dos barritas que se llaman. Y están clavadas a las... Y el objetivo del lanzador, del pitcher, que le llaman bowler, como boliche, bowler, es tirar esos palitos. Es tirar esos tres palitos. Y está el bateador intentando que el pitcher no tire los widgets. No tire los tres palitos. Los widgets. Ah, dale, los widgets. O sea, el bateador es defensor, está defendiendo los widgets. No, bueno, sí, es defensor, defiende los palitos, pero aparte tiene que batear. Ajá. Tiene que batear. Está el campo con dos líneas, bueno, la línea exterior y está la línea de boundaries, que es la central, que son 30 metros. Y, bueno, el bateador, al pegarle a la pelota, si la pelota se sale de la línea exterior sin tocar el pasto, sin botar, son seis carreras. Si se va con un bote afuera de la línea, son cuatro carreras. Hay varias maneras de hacerle outs a estos bateadores. ¿Cómo, por ejemplo? Si le tiras los widgets, por ejemplo, es muy específico en su zona de bateo. Ahí te puede pegar la pelota en esta parte de la espinilla o en esta, y aquí puede ser out, y aquí no puede ser out. Ah, es específico en qué parte de... Es específico, es como que si el bateador, en vez de batear, mete la rodilla para que no caigan los widgets. Ajá, sí. Es una locura, son 35 posiciones distintas. Distintas. Se juega entre 11 y 11. En un campo enorme, están sembrados de esos 35 posiciones, depende, son 11, pero pueden cambiar de posición. Oye, vamos a hacer una cápsula. Y ahorita nos cuentan también cuánto dura. Ah, claro. Se dice que dura seis horas, pero qué tal. Las tradiciones y ritos. Ajá, sí, las tradiciones. Y luego esta parte de la nobleza también me gusta. Exactamente, pero antes Pilar Montes de Oca nos va a decir los términos para imponer el juicio de amparo indirecto ante el Tribunal Federal de lo contencioso y administrativo. Hay expresiones en todas las lenguas en las que solamente los hablantes pueden comunicarse. Los que son nativos de esa lengua, los que nacieron hablándola y la usan todos los días. Y obviamente el español es excepción y tampoco el español mexicano. Y si me apuran, el español chilango. Hacer casita. A ver, ¿quién no ha dicho hazme casita? Hazme casita. Todos lo entendemos. Que, oye, no, es que párate en la carretera, es que ya no aguanto las ganas. Sí, ya veo, yo te hago casita. Y te haces casita. O cuando vas a salir a una fiesta y de repente no te prende el cigarro, hazme casita para que prenda el encendedor. Hacer casita es una frase que si le dices a un argentino, a un colombiano, a un español, a un chileno, no te va a entender. Pero entre nosotros los mexicanos todos sabemos lo que es la solidaridad, el compañerismo, la buena hundez y el dar la mano cuando uno le hace casita al otro. Esto es Algarabia TV, vamos a un corte y volvemos. Pues ya estamos aquí de regreso con este programa y esta explicación del críquet que es tan complicada. Y pues Fernando estaba a punto de decirnos ya más o menos en qué consistía, qué hacían los once en el campo, sus posiciones, es lo que duran los encuentros y están divididos también en... Pues depende de si eres aficionado o novatón o ya seres de los grandes. Entre más aficionado seas, digamos, duran menos los juegos. Los juegos profesionales, los aficionados... ¿Juntan así, jugar en la calle? Sí, claro. En la antigüedad no podían, solamente los nobles y los que querían jugar solamente les daba permiso a su señor, a ver, te doy chance de que juegues un rato en esta cancha. Lo que pasa es que había, lo que estaba leyendo es que había matches, había juegos entre casas o estates, ¿no? Entre señoríos, entonces el noble utilizaba a su staff, al mayordomo y el chofer, no sé qué. Sí, lo hemos visto en Downton Abbey. En Downton Abbey así lo vimos, que todo el staff de la casa es parte de su equipo y se enfrenta a otro señor de mejor nivel. A otro marino. Entonces, por eso no podían jugar fuera, porque era, pues, jugar contra su propia casa. Entonces, pero sí había unos individuals, algo así. Esos son los de alto rango, los individuals. Oye, pero, ¿y qué te tardas mucho porque hay que eliminar a todos los jugadores? Sí, se acaba de una entrada, digamos, cuando son dos bateadores del mismo equipo. Está uno aquí y otro acá, en el lado del pitch. Y va bateando uno y uno, los van pudiendo hacer outs. O sea, el pitch manda para allá y para acá. Primero a este. Uno a este y luego se voltea para allá. Si a este le hacen outs, por ejemplo, un fly, ese es un out. Si le agarran la pelota de él. Entonces sale este y entra otro del equipo. Y así, los que vayan haciendo outs, van saliendo y van entrando. Hasta que se cumplen 10, porque el decimoprimer bateador, pues, ya no tiene pareja. Es un número impar. Sí. Y ahí acaba, digamos, una entrada, ¿no? Y así se van. Los juegos de aficionados duran aproximadamente dos días. Los juegos ya de profesionales duran tres o cuatro días. Y los juegos ya de campeonato mundial, ya de selecciones, y eso duran seis días. Esos seis días juegan cada día, juegan durante seis horas. Ajá. Durante seis horas, divididas de dos en dos. Dos, dos y dos, seis. Dos horas hasta donde haya llegado. Con descanso dice aquí de 40 minutos para el launch. Para el launch de 40 minutos y acabando las segundas dos horas, su receso para the tea. Para el tea, of course. The tea, the tea, etc. Ahora, hay excepciones. Se comieron esos sanduichitos. Es lo que quiero decir. La diferencia del launch es que ellos que en el launch comen un poquito más... Carne o algo. Sí, 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 el, este... Sí, un estofado. Un estofado. O sea, eran cosas frías, con bebidas, también ya más pesas, podían tomar cerveza, podían tomar... Y el tea es lo que... Y el tea, o sea, podía ser ya como muy frugal porque ya era, nada más para, ¿no? El splash and dash para terminar el partido. Exactamente. Ajá. Y bueno, hay excepciones a la regla para que tú puedas continuar al siguiente día. Si vas perdiendo por 200 carreras o más, ya se acaba el... Sí, no. Ya no te dan chance del segundo día. Por 200 carreras. O más. Entonces, estás viendo el críquet, estás viendo el críquet en la tele, 356 a 18. Está mal. No, pero es muy... Ajá. No, ya es muy humillante. No, y resulta que gana el otro, porque anotan carreras como... Ajá, sí, bueno, pues cada vez que le patea, le patea de seis en seis. No hay, no hay... Las carreras te voy a decir, alguien batea, entonces están los dos piches, están los dos bateadores. Y este batea, sale una línea ahí entre los fielders y estos empiezan a correr. Y van anotando carreras en el pitch. No tienen que dar toda la rueda. No, 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 todo el juego se centra en el pitch. En el pitch, ajá. Los demás son jardines. Híjole. Entonces, tienen que ir como de un lado a otro, ¿no? De un lado a otro hasta que llegue la pelota... Ahí. Ahí, ¿no? Que van corriendo, la agarran y... Oye, la gente en los estadios, ¿qué come o qué bebe o qué hace? Porque en la India no son muy bebedores. No, pues, así que no sé, yo creo que les llevan sus itacatotes. Ay, vieja, ahora me lo mandas al estadio porque me toca críquete. Pues yo creo que en cada país, no sé, en Australia y Nueva Zelanda... Fondoso. Ajá. No sé. En Inglaterra, pues, no sé bien qué coma, no lo he investigado. O sea, churros no hay. Sí hay churros. Sí hay churros. Oye, yo quería preguntar la bola. La bicra. Dice la bola que es como de seis centímetros de diámetro. ¿Te acuerdas que compré una en un... En Notting Hill? Notting Hill. Este, una roja... ¿Es de críquete? La pelota es roja, siempre. Es roja, preciosa, con una piel estirada, perfecto, y con una sola costura, como el anillo de Saturno, muy bonita. Por eso me la compré. Todas las pelotas de críquete son rojas. Son rojas. Ah, ya. Para hacer la diferencia con los 20 mil bueyes de blanco que hay ahí. Es una cosa hermosa que adorna cualquier cosa. Ajá, sí, pues, esa... Oiga, para que vean que hay cosas más complicadas que el gato que ustedes juegan cuando tienen la que hacer o ir a sacar una cascarita a ver. Hay cosas más complejas, señores. No nada en la vida es tan fácil, ¿eh? De críquete. Y bueno, pues, además, hablando de cosas complejas, vamos a hablar de una cosa no tan compleja con nuestro Sherlock Holmes de la cultura barata, Fernando Montesioca. Fíjense que un día muchísimas personas se fueron a dormir y amanecieron con 582 años de más. Y esto pasó en Turquía. Mientras dormías. Mientras dormía, en el año 1344, al 31 de diciembre de ese año, en el último minuto, cambiaron el calendario otomano al calendario gregoriano. Entonces, cuando se fueron a dormir al 1344 y cuando se despertaron, el primero de enero de 1926, habían pasado 582 añitos. Yo no sabía esa historia. Qué interesante. Qué interesante. Oye, para Algarabía, ¿no? Para uno que a que usted así lo crea. Sí, sí, sí. Está padrísimo. Señores expositores, nos despedimos. Esto fue Algarabía. Ya aprendieron del críquet. Pongan su canal, búsquenlo en YouTube, seguro encuentran ahí. Te de un pequeño. Bien. Te de un pequeño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.